Esta mañana se lleva a cabo la inauguración del Centro de Investigación Clínica y Analítica, primero en su tipo en la entidad en Morelos. Se dio a conocer que la institución es innovadora en el sector farmacéutico y aprovecha la base científica de la entidad para crecer dentro del Parque Científico y Tecnológico de Morelos en Xochitlpec. Cabe señalar que es el primer centro mexicano auditado y aprobado por el Instituto de Salud Pública de Chile para realizar pruebas de bioequivalencia, requisito indispensable para garantizar que esos productos cumplan con las funciones de los medicamentos de patente. También se informó que esta unidad significa una inversión de alrededor de 60 millones de pesos. El Ejecutivo Estatal aseguró que se ha logrado instalar y está por concretarse la llegada de nuevos centros de innovación e investigación a través del apoyo de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. De igual modo, el gobernador aseveró que en cinco años Morelos será convertido en el cuarto lugar en generación de patentes con 250 al año, lo que ubica a la entidad como un foco reconocido, además de ser el segundo lugar nacional en materia de crecimiento y generación de proyectos de innovación científica. Con información e imagen de Tlauli Preciado, la Unión de Morelos.